...de Maggi Linares, dedicado para toda la geomanía, la flexomanía, el amigo Geo. Un saludo esencial para el famoso chino Jackson, cuando era Jackson... Uy, ya tiene un chingo de años, pinche chino. Todavía me acuerdo que no chupabas, pero como tomabas. Para Joel y el comando Spermi de Descoco, la fresa muy fresa, la china, el rumbo... Ya mandé como ven saludos a esos güeyes. Víctor y la familia Tambera, Osiris y Paola. Sonido la rumba. Vámonos para venir a Maciá, que se llama La Historia de los Llamantes. Vamos a bailar. Organización Misioneros de la Salsa. Para venir a Ibon y el famosísimo... ...el de la Michelada. Juntos pasa todo lo que pase. En Las Buenas. Para Francisco Javier. Para Francisco Javier. En ese estoy. Para mañana. Miguel y el... El Ibu. El Ibu. El Ibu. Si te amantes, va a ayudarte a no saltar. Guadalupe Morales. Amor, 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 abrázame Amor, amor, abrázame Amor, amor, abrázame Y Nancy de Jardines de Morenos, el Perú de mis amores ¡Ale, Nancy! Juan Ricardo Gabriela de Salado, Banda Cibolera Mira mis perezas y me infame Amor, 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 abrázame Para Karen Yolo, el famoso pelón de casas alemán La CSF Para el famoso Chinito Jackson Para el Pepín que lo... Laura, la princesita Cibolera Norma Euro Y se ve en moto Ay, ay, ay Ahora no, ahora no circula Dale, recolgado Dale, pish Misteri Gazi También hace el pinche Para Pepe Y Yalba No te olvide yo Que tú y yo somos amigos Y de fe de cerca A ver, ¿cómo es el sábado, papá? Viene sin hablar La vida y el truco De Canocho Cibolero Soy amigo de tierra Arachuchín Morales y Mochucho Del Arenal ¡El 10! No, 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 no ¡Pantolito Panchito! El pelito llamado Pai Al Poli Demencio Al igual mejor portero de la esquipaya ¡Ale, Pol! ¡Amor! El Borrash No, 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 no Por Dios No, 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 no Esta noche quiero poner un saludo para Jorge No, no, no Y van a decirle que estén para descanses No, no, no El tío Pepe Mucho No, no De China No, no, no China Desparado Si lo de la de corazón Sí Aunque usted no lo cree No, no, no No, no No, no ¿Qué habrá tan No, no, no No, no No, no No, no Que tenga que dudar de ti Dime por qué Dime por qué Te dices siempre solamente mentiras Dime por qué Dime por qué Lo dices nunca la verdad Quique Cinco patos El Borrash El Borrash Y el Sibonet Fácil a mis patos Para el Pepin es un princesita Cibopepinera ¿Dime por qué No, no, no Inser Dime por qué ¿Dime por qué Dime por qué Niños pobres, carna, puñeco y ayer Guacharaz y el caraco Dime por qué Tres puntos Agüescomas Charméreo, llevas como veinte, saludos Camila Castillo Ese era el bueno Para el caro Y la gurita Señorita Laura Pero me pasa el baller Y el Camilo ¿Me puedes decir Camila, no es peor? Por Dios Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dicen siempre Solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dicen siempre Solamente mentiras Dime por qué A huevos, pinche gorras ¿Por qué de ser gorras, güey? Vamos a seguir, jóvenes Eso se está ¡Los, hombres, revolras! ¡Los, hombres, revolras! Nosotros